La verdad que a uno lo alegra ver cómo los emprendedores cordobeses imaginan cosas y la llevan a la práctica. Y es bueno que el Estado esté acompañando y apuntalando esa inventiva, ese espíritu pionero, esa capacidad de transformación que tienen nuestros emprendedores. Lo que hoy estamos poniendo en marcha, que es el gas natural, la conexión al gas natural, es un ejemplo de cómo el Estado, con sus acciones, va apuntalando y facilitando el funcionamiento de los emprendedores y de las empresas cordobeses. El gas natural cuesta cinco veces menos que el gas en garrafa o el gas en tubo. Y para las empresas, que era el otro objetivo, el desarrollo de emprendimientos industriales o de emprendimientos turísticos, significa una reducción de costo significativa. Esa reducción de costo significa mayor eficiencia en la producción por parte de la empresa. Significa también apuntalar las posibilidades de expansión de la empresa. Ya está hablando Sergio de la destilería que viene ahora para hacer otras bebidas, otros productos que puedan ser bebidos y que tienen mercado sin duda en nuestra Argentina. Y eso significa más puestos de trabajo. Quiero agradecerle al amigo Intendente, porque siempre, siempre ha estado batallando para que Malagueño sea un polo industrial. Y agradecerle al amigo Sergio Roggio y a toda su familia por el espíritu pionero, por creer en nuestro acuerdo, por invertir en nuestro acuerdo y por generar empleo y haciendo realidad el progreso de la provincia. Muchísimas gracias a todos.